¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha, en donde está la agrupación rosa, el agrupamiento rosado, la marea rosa, en donde se encuentra el presidente López Obrador. Dice, pues no, que quieren contrapesos, pues ya aparezcan, porque esto no es nada más de flor de un día, sino es un movimiento permanente el que se debe hacer para incidir en la política. Así que les invita a López Obrador a que reaparezcan, que no aparezcan en tres años pidiendo el voto. Hay que destacar que a López Obrador le tocó caminar, no solo el país, sino varias veces, asistir al Zócalo para manifestarse. Así que dice, bienvenida a la oposición, pero ¿qué pasó con la marea rosa? ¿Se acabaron los recursos? ¿Qué pasó con los organizadores? ¿En dónde están? ¿No se escuchan? ¿No se oyen? ¿Ya se rindieron? Un movimiento conservador que llamaron marea rosa, pues para que haya contrapesos, como ellos plantean, que le echen ganas. Hay que seguir adelante, o sea, no es que ya nos vemos hasta la elección intermedia dentro de tres años, vamos a volver. No, 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 hay que seguir, hay que seguir adelante y hacer la autocrítica. No, 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 no. Una estrategia que resultó un rotundo fracaso.